En el presente vídeo, invitamos al profesor Sergi Batalla a compartir un poco su experiencia como docente utilizando el aprendizaje basado en proyectos desde la Universidad de Ciencias Aplicadas FH Ionium. Hola Sergi, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de tu experiencia docente con la metodología BP y además compartiendo un poco de su práctica en el escenario de enseñanza 100% virtual. Te invito a presentarte brevemente a los participantes de nuestro emburgo. Hola, me llamo Sergi Batalla y mi experiencia profesional son 22 años trabajando como consultor SAP, implementando proyectos internacionales para consultoras como PricewaterhouseCoopers, Accenture o Bering Point en clientes como Coca-Cola, Unilever, Novartis o Total. Actualmente soy profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas Ionium en Austria y trabajo en el Departamento de Sistemas ERP en el Instituto de Industrial Management. Cuéntanos un poco sobre cómo será la enseñanza basada en proyectos en tu instituto. Sí, los cursos teóricos son ya muy completos y permiten a los estudiantes adquirir todos los conocimientos necesarios, pero también damos especial énfasis a la parte práctica, aplicar la teoría en un entorno práctico y concretamente mediante proyectos. Todos los estudiantes de final de licenciatura o del máster, todos participan en, no a menos, un proyecto. Un proyecto puede estar compuesto de tres a cinco estudiantes, dependiendo de la complejidad del proyecto. Y siempre combinamos estudiantes de la licenciatura con estudiantes del máster. Por ejemplo, en un proyecto de cuatro estudiantes normalmente encontraremos dos de licenciatura y dos de máster. ¿Cuánto tiempo dura un proyecto? Un proyecto suele durar unos cinco meses, de marzo a julio. ¿Y el Smart Production Lab de su instituto? ¿Qué papel juega en los proyectos? Sí, sí. El Smart Production Lab juega un papel fundamental en los proyectos. Este laboratorio ocupa una gran área dentro de la universidad y en ella encontramos desde impresoras 3D y robots hasta terminales de conexión con sistemas de SAP. El laboratorio permite que los estudiantes tengan a su disposición todas las herramientas necesarias para llevar a cabo un proyecto. ¿Los proyectos son diseñados en conjunto con los estudiantes o con las empresas? Hay dos tipos de proyectos. Los proyectos de investigación y los proyectos aplicados a la industria. Los proyectos de investigación están subvencionados por entidades públicas, la Unión Europea, el gobierno austríaco, y están diseñados por la universidad y los alumnos. En el caso de los proyectos aplicados a la industria, las empresas privadas toman parte en el proceso de selección de estos proyectos. Estas empresas privadas colaboran de distintos modos con los proyectos. Puede ser una aportación económica, pero también infraestructuras. Por ejemplo, Cisco Systems aporta Hardware y SAP nos da licencias para utilizar sus productos. Se establecen reuniones mensuales con la empresa para comprobar su grado de satisfacción con el proyecto. Cabe destacar que en los proyectos aplicados a la industria solo participan los alumnos que estudian a tiempo completo, ya que los alumnos que estudian a tiempo parcial normalmente tienen un trabajo en una empresa y se requiere para evitar posibles problemas de compatibilidad con el proyecto. ¿Y cómo estableces el enclave curricular y la estrategia de evaluación de esos proyectos? Todos los proyectos están basados en alguna de las materias aprendidas durante los estudios. Cada proyecto sigue un modelo de gestión de proyecto preestablecido, en el cual están definidas claramente las tareas clave, los objetivos y las fechas clave. Los estudiantes son evaluados de acuerdo a su gestión de proyecto, a la motivación mostrada, los objetivos logrados y la presentación de final de proyecto. ¿Y cómo se da la reflexión del aprendizaje con los alumnos? Normalmente hay reuniones semanales con los equipos donde se discute y se reflexiona sobre lo aprendido en el proyecto. En alemán se utiliza mucho la frase der Weg ist das Ziel, que para los que somos de habla hispana vendría a ser un poco, como decía Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, vemos con los alumnos que lo importante en el proyecto es la experiencia que han adquirido a lo largo de ese proyecto. Así que cuéntanos también un poco tu experiencia en esa transición a la enseñanza en línea con todo ese escenario de pandemia en tus cursos. Bueno, era clarísimo que la enseñanza online tendría lugar, pero nadie se esperaba que fuese de inmediato. El contexto del COVID-19 ha originado un gran esfuerzo de profesores y alumnos para adaptarse a la enseñanza online en solo dos meses. Pero debo decir que el resultado de esta experiencia ha sido muy positivo, tanto para profesores como para alumnos. Los profesores compartimos día a día las experiencias adquiridas para poderlas aplicar inmediatamente. Y los estudiantes han asimilado perfectamente los nuevos métodos online. No solo eso, sino que piden que haya, a partir de ahora, más formación online. Referente a los proyectos, estos han podido seguir su curso y respetar las fechas clave, la mayoría de ellos. Todos los proyectos de investigación se están llevando a cabo. Y entre los proyectos aplicados a la industria, solo uno de 13 se ha aplazado. Las videoconferencias, los sistemas integrados y otros medios han hecho posible que las tareas se llevaran a cabo correctamente. El seguimiento, las presentaciones, las reuniones. Este será el reto para el futuro seguro, el equilibrio entre la enseñanza presidencial y la enseñanza online. ¡Gracias!